de estos los próximos 40 o 50 años. El lado bueno del contenido. Estamos de regreso en el Mañanero y vamos a recibir a un amigo del programa. Ha cambiado más de nombre que Cueli de novia. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Pero, pero, pero, pero! ¿Cómo tú te llamas hoy? No, no, me... Te llamas de White Lion. Lo que pasa ahí, lo que pasa es que es un problema. Gracias Correa. No, pero explícanos. Día y Alegría primero. Sí, primero Día y Alegría. No, no, es un personaje. Es un personaje. No se llama Tubérculo. Ok. Lo que pasa fue que yo no sabía que yo iba a venir y que para acá y que a trabajar para estos sitios y que la televisión y la radio. Entonces, en el barrio, cuando comenzó la fiesta del rap, ahí me pusieron Melende. Pero después yo vi que estaba usando un nombre y yo dije, señores, pues yo quiero poner mi nombre. Entonces, después que yo me puse... ¿Cómo que tú te llamas? William. ¿Ese es tu nombre, William? Claro, William. Entonces, yo... Yo buscando un link en Instagram, yo no tuve que llamar. Y yo, saludos, William. Yo te encuentro en Instagram. Pero tú te llamas William el León, ¿no era? Sí, sí. Exacto. Ese era artístico. William el Lion. Cuando me metí mi nombre, un día Jorge y Correa me dijeron a Dios mío, Melende, deja esa vaina, está muy complicado. Ok. Porque para llamar a mí era un lío. Regresate entonces para Melende. Melende, el nuevo hombre. Pero oye, yo siempre le he pronunciado como Melendez. Tú sabes que... ¿Tú eres cristiano? Sí. Te convirtiste. Bueno, toda la vida. Pero tú eres obligado que yo sepa. No, pero perdón, perdón, no, no, no. Él se descarriaba. Exacto. Ahora, entonces, ya tiene años. ¿Está descarriado o está usted en día? Él tiene más de 10 años siendo cristiano. Pero no, no. Al día libre estaba. Él me decía a veces. Ok, ok. Correa acá el fin de semana. Me voy a dejar carriar este viernes. Sí. Ah, porque era planeado. Él se planeaba. No, claro. Doblado desde el otro corredor. Él es arrestado y pecaba. Él protege. Protege al hombre. Melendez, ¿cómo es que tú comienzas entonces en la radio con DJ Alegría? Lo que pasa fue que yo era el que le cargaba los bultos a Gerard. Ok. Él fue conocido a Correa. Entonces, con Gerard yo hacía algunos anuncios. Porque yo salí de Ramón y Miguel en el 2014. Y entonces Gerard me dijo, mano, te vas conmigo. Yo no tengo trabajo. Yo no tengo nada. Entonces, ahí que yo llego al mismo golpe. Y yo hacía el personaje de DJ Alegría en el carro de Gerard. Entonces, a Gerard le gustaba pila. Y me decía, tú eres más comediante que cantante. Tú eres más comediante que compositor. Tú vas a ver que tú lo vas a demostrar. Y un día, en Chercha, él llama. Están hablando de los locutores. Y Gerard dice, no, pero mira, que los locutores casi todos hablan así. Y me llama. Y yo hago DJ Alegría. Entonces, ahí fue que... Y yo hacía tisto. Ajá. Fue a Gillo, Gillo. Gillo, Gillo. Ahí fue que la vaina de DJ. ¿Cómo era la vaina? ¿Cómo era, más o menos? Mami, acaba de llegar el erudito. El tipo que más tiene rabia. Que tiene la gracia. Que tiene la moña. Que soy demasiado... Ay, soy demasiado duro. Mami, tengo uno. No, 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 no. Yo estoy heavy, heavy. Yo te voy a dar dos. Te voy a dar tres, mamá. Te voy a echar cuatro. Cuatro boletas para que vaya a ver a Gillo Sarante este viernes. Hola, buena, buena. Sí, papi. Dime rápido. A alegría. Soy yo, Gillo. Es Gillo. Yo, Gillo. ¿Cómo tú sabes? Dime. Cállese para la boleta, Gillo. Yo, no, no. No, solamente me tienes que dar tu nombre y tu cédula y te voy a anotar. Y lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando. Pero eso fue un personaje de la alegría. Es que ya no lo haces más. Que no, es que yo no... Es que eso fue una vaina y yo no entiendo. Ya, renomado. De hecho, lo cojó Juan Carlos. Juan Carlos hace día y tapón. Ok. ¿Cómo que lo cogió Juan Carlos? ¿Te copió el perro? ¿Qué pérate, hombre? Retira eso, ahora. Este chisme, este chisme que... Yo no andaba más atrás de eso, pero ya que llegó... O sea que Juan Carlos Pichardo... Te copió el... Te copió el DJ. Pero que no soy yo que lo digo. Fue Juan Carlos que lo dijo en una entrevista. Es una realidad. ¿Qué él dijo? Que él le gustó el personaje de la silla. Yo dejé de hacerlo y él comenzó a hacerlo. ¿Y él lo mejoró? ¿Y él lo mejoró? ¿Y él lo mejoró? No, no, él lo está haciendo. No, no, yo he preguntado eso. Cuidado, no, no, que ella es de Juan Carlos. No, yo también, pero hay que ser justo. No, tú no eres tín de nadie. Seré tín tuyo. ¿Ustedes son de Juan Carlos o de Juan Carlos, hermano mío? ¿Cuándo ustedes han dormido en la casa de Juan Carlos? Yo soy el hermano de Juan Carlos. Claro. Es algo que él dijo. ¿Todo el mío con Juan Carlos? Claro. Y caben los dos. Sí, ahora sí, ahora sí. Dele el tiempo, que nos van a caber pronto. Cuando yo dormía, yo dormía abajo y él dormía en la cama porque no cabíamos. Pero vida real, Juan Carlos es mi hermano. Él fue que lo dijo. Si él no lo dice, yo nunca hablo de eso porque a mí no me interesa eso. Tú comienzas con Gerald. ¿Cómo están tus relaciones con Gerald ahora? Nueva York. Nueva York era mi hermano. Tu hermano. Yo no tengo conflicto con nadie porque yo no ando en esa, Panamí. Tú no peleas con nadie. No, no, no. ¿Cuántas camisas le has comprado tú ya? A Gerald. Andas con uno en la guagua hace como dos meses. Me llamo. Tengo una camisa aquí bacana para los shows tuyos y vainas. Y no me he podido conseguir. A propósito de, tú haces un podcast con mi hermano Albert Bena. Ah, sí. Y es un podcast de corte cristiano. Y ando en Bermuda. Eso fue. Si tú supieras que esa idea fue del pastor Sanford, yo iba ahí normal. Del pastor. Ajá. Y él me dijo, hay que buscar un adyuntivo, una cuestión. Yo le dije, bueno, y por Meléndez que venga como él quiera. Que venga con un flow diferente. Y yo me puse eso. La gente, no fue porque le gustó a la gente, fue como se han criticado. Y yo dije, pues me lo voy a dejar. Dice Boquepiano que al señor se llega después de un susto o después de que algo pasa. Tocar fondo. ¿A ti qué te pasó que llegaste al señor? Bueno, lo que pasa es. ¿Por amor o por dolor? No, por hambre. Por hambre. Hambre. Yo llegué al... ¿Debaratado económicamente? Debaratado. Yo llegué a la iglesia jovencito porque era el único coro que yo tenía en los alcarrizos. Yo no vengo de la pobreza, yo vengo del inframundo. O sea, de los que duermen en el suelo, de los que se desbaratan y se mete la familia entera ahí hasta que nos saquen. De ahí que yo vengo. Entonces, en la iglesia yo encontré ese refugio. Ahí fue que yo comencé a tantear con la música. Entonces comencé ahí, después comencé con la composición, como con 13 años. Y ahí fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. O sea, que comencé a vivir eso y ya tengo mi vida ya resuelta con... ¿Tu primer descarrilaje fue una mujer que te hizo salir de la iglesia? Sí, sí. Porque este también fue así. Sí, lo que pasa es que yo también he enamorado. Pero él volvió, el otro no volvió más. No, este se que lo fue. El otro fue a unos cursillos. No, al otro fue el 10% que lo sacó. Ah, sí, sí, el diezmo de los películas. Oye, aquel fue a seminarios. Tú ganando 700 pesos, es fácil, tú das 70. Exacto. Un millón. Tú cometió un millón, tú decías, vamos a hablar. ¿Por qué el DJ tú le dices a Dios? Exacto. Entonces era complicado en ese sentido. Yo te entiendo, pero... No se lañes, mi hijo, que aquí es tu genérico. Es tu genérico. Además, él no está aquí. Él no está aquí ya. Entonces yo vine... Ven a la 12. Yo vine por hambre, comencé a hacer coro ahí, metí a los exploradores, después comencé a crecer y gracias a Dios ha sido algo fundamental. Entiendo que es un mal necesario para los que no entienden esto de la religión. Es un mal necesario porque en los barrios hay muchas iglesias que ayudan. Hay otras que te destruyen. Obviamente es un precio un poco alto porque hay muchas cosas mentales que te... No, y tú te quitas, que quitas. Entonces, te ayuda. Entonces, eso me ayudó y nada, aquí estamos. Melende, por hablar de los muchachos, uno de los mejores regalos que te hizo tu padre, Dios lo tenga en gloria, que te llamó un día y te dijo, tú estás a pie, ven aquí. Ah, sí, mi papá tiene un carrito amarillo muy bonito, yo no vivía con él y él me llamó un día y me dijo, mijo, yo estoy con los muchachos y tanto tus tigueres montados y en patinería y yo ando montado pero en Anaísa. Y le digo, y me dice papá, oye, oye... Pero tú eres cristiano, mijo. No, no, pero tú estás montado ahí, pero él dijo, lo que había que se me mató. Está bien, está bien. La chistequiler le dicen. Pero él es cristiano. Sí, pero es comedia. Es humorista. Dale, continúa. Da modo esposa ella en estos días. Y yo, Marino. Yo quedé la mía, me quedé... Si eres cristiano, digo, los chicas. Me llama y me llama, papá, mijo, arranca para la casa que te tengo algo para que te muevas. Ay. Digo, Dios mío, me voy a dar el carro. Digo, le voy a frenar con esto a Hochi y a los muchachos para que vean que lo que es. Ese carro está amarillo bonito, muchachos. Y cuando llegó ella, una sombrilla da recel, la verdad, niña. No, no, no. No, para que te muevas, pero para que no te muevas. 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 Algo es algo. Algo es algo. Peso en ti, que es lo importante. Así hizo un productor de televisión en la fiesta de Navidad. Dijo, los que no tengan carro, su nombre es un papelito y pónganlo aquí en un bowl. Ay. Estaba todo el mundo vuelto loco. Mete la mano. Saca. Fulano de tal. Ay, ay, ay. Cuando le echaron la cerveza y el agua al tipo, que el productor dijo, 5 mil pesos en taxi. Ay, Dios mío. En bono. Falta menos. Te quita el saco y me lo da para sacarme al que le echó la cerveza. Qué abusador. Melendi, ¿en qué tú estás ahora? Porque yo soy de los que dice, y coincido, en que tú como moriste era un escándalo. ¿Por qué te ha ido entonces? ¿Y en qué tú estás ahora? Tú estás como morito, como cantando, como cristiano. Lo que pasa es, mira, yo me quité de la música, o sea, me quité de presentarme. De la orquesta y todo eso. Me dediqué más a producir en mi estudio y a componer. Ok. Tú sabes que yo tengo ya años trabajando la música del programa de Raymond y Miguel. Y desde temprano todavía ahora. Desde temprano todavía, de a Juan Carlos Lecho, a Hochi, a muchísima gente. Luego tengo que hacer uno a ustedes. Entonces, el año pasado en Santiago, Raymond me dijo en octubre, cuando teníamos el teatro de Ciudad, me dice, Melendi, mire, y vamos a poner una entrevista. Usted me dice, usted sabe que para mí es un placer que usted trabaje con nosotros, todo lo que usted hace con nosotros nos favorece, una bendición, como amigo, como hermano, pero yo a usted no lo veo solamente así, yo lo veo a usted como uno de nosotros. Entonces, yo creo que usted arme su grupo de nuevo y arranque a tocar porque yo sé que usted no se siente bien, durando cuatro días metido en un estudio y solamente en eso. O sea, yo sé que a usted le gusta estar arriba. Entonces, comencé con mi proyecto de nuevo y gracias a Dios ya tenemos casi un año. Bueno, vamos a cumplir ahora, este mes, y no ha ido muy bien en la picadera, pero seguimos trabajando. O sea, Hochi volvió, me llamó, estamos en este emplano, en el mismo golpe, pero estamos trabajando con el grupo y gracias a Dios, bueno, por eso estoy aquí porque hicimos un tema en Chercha, en el Teatro Nacional, antes del show, y la vaina se ha ido heavy, vale. Y no te da miedo descarriarte ahora porque te estoy viendo en escenario. Claro, claro que sí, claro que sí. Ya no hay ánimo para descarriar así, ya, ya, ya. Tú no pillas tu vientre. Tú eres casado, Melendi. Claro, yo tengo nueve años casado. Nueve años. Él es cuñado de... Él es cuñado de Albert. No, diga que después de coger a la Albert. ¿Cómo cuñado de Albert? Él está casado con la hermana de Albert. ¿Es verdad? Sí, tenemos nueve años casados. Ah, pero qué bien. Sí, entonces... No le fallé más ya. Ah, Jenny, claro, mía. No fallé más. Le trajo suerte, se sacó una guagua. Ah, eso fue la chef. Ay, Dios mío, qué... Y no podía vender y la guardó un año para poder vender. La guardé, metió un contrato y me dijeron, no, que te... Y yo, yo quiero vender a Albert, que te desbarataba, Albert. Yo creo que tengo un carrito ahí. Quiero vender a guardar. Y me dice Albert, y me dice Albert, espérate. Y me llaman a la semana y me dijeron un contrato. Comencé a tocar con ellos por todos lados. Gracias a Santo Domingo Motol. Eso me ayudó y me levantó. Y gracias a Dios ya la cosa... ¿Tu repertorio? No, no, no. Si me quejo, peco. Tu repertorio musical. Cuéntame de eso. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cuáles son tus músicas? No, no, no. Sí, tú tienes que ir a un show muy bien para que tú coces. Es como un collage. Porque ahí se hace todo tipo de música. Un contón punto. Y también se juega con el humor, se juega con... Pero Melen, di este tema, que el diablo sí. ¿Cómo es la cosa? A ti te ha pasado, le ha pasado al boli, le ha pasado a todito. ¿Cómo es? Por ejemplo, tú eres un tipo casado. Sí. Yo sé. Feliz. Felizmente casado. Familiar, tranquilo, renovado. Miel. El nuevo hombre, el nuevo hombre. ¿Qué te dije ayer? Yo te conozco a ti. No, mi amor, no. Tú que lo conoces, tú que lo conoces. ¿Qué tú quieres decir? Yo que lo conoces. No, 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 no. No, no, no. Por favor. Pero déjalo de salud. No me ayudes. ¿Qué es esto que pagaba pedazo? ¿Y qué? Pero hermano, por favor. No me coja en tu boca. Tú lo conoces. Vamos a seguirnos. Vamos a seguirnos. Ya, ya, hermano. Ya, 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 por favor. Déjalo ser. Vamos aquí. Renovado en Cristo. Lo llamas tú. Ajá. Que eres soltero. Sí, sí, sí. Boli, estoy aquí con tres malas. Ay, Dios mío. No, no, con dos. Que se mejore. Tres malas, tres malas. Tres malas, ¿por qué? Es a peca en grande. Es a peca en grande. Claro, es peca en leyenda. Ay, como te gusta, como te gusta. Tres malas. Hay un rombo ahí. Estoy de aquí tomando un rillo. Ay. Una cosita, una cosita. No le sumes. Cuelly, cálmate, cálmate. Ahí vienen las dos voces. De un lado Dios y del otro lado el diablo. Nagüero le dice, vete, vete, que eso no es nada. El diablo, por ejemplo. Y le explico. Rompe, Boli. Ese Nagüero. Y yo le digo, piensa en tu familia. Oye, aquella. Oye. Vamos a suponer que Dios. Sí, sí, sí. Y Correa, Dio, Correa, Dio. No, Correa dice, ¿por qué no me llevas? Correa pide que llamemos a Alessandra para inventar un escudo. Dígale, Alessandra, que hay choc. Correa es el ángel caído. Entonces. Entonces. Uno vive con ese contacto soliloquialmente de que una voz te dice que sí, otra voz te por eso hay muchísimas cosas en la vida. Entonces esta canción yo la hice en Cherche, en Macanería, con una tambora malísima. Y me mandan el video, lo subí, vi que gustó la vaina y lo hice y lo grabé. Y nada. Y ahora la cosa es tan... Prendió, prendió. ¿Cómo se llama la canción? El diablo que sí, Dios que no. Dios mío. Me gusta triste. Bueno, bueno. Me metí o sí, de verdad. ¿Dónde lo podemos escuchar? En YouTube. No nos va a poner un chingo. Sí, pues mira, a ver. Pero no nos manden con pis. Aquí no se pone música por eso, ¿eh? ¿Y tú la estás cantando en la gira con Raymond y Miguel? Eso lo estamos cantando. En la gira, gracias a Dios, ya fuimos a Higüey, fuimos a San Cristóbal, Albaní, Ocova. Paramos. El día 10 estoy con Ilvin en Casa de Teatro. El 11 estamos en San Pedro. El sábado estamos en el 12. Ilvin paga bien. Él mejor. Y adelante. No, no, Jochi paga mejor que él. ¿Qué es qué? ¿Y este silencio? ¿Y este silencio? Somos todos hijos de Jochi. Muy bien, muy bien. Me encanta. Tú tienes material por un espejo. ¿Aunque tú tienes material por un espejo? Sí, de esa índole, sí. Sí. Porque tú tienes No Me Llamen por WhatsApp. No Me Llamen por WhatsApp. Qué bueno también, No Me Llamen por WhatsApp. No Me Llamen por WhatsApp. ¿Cómo es No Me Llamen por WhatsApp? Ay, No Me Llamen por WhatsApp. Porque el que llama por WhatsApp es símbolo de que tengo ya y que no tienen pa' llamar a dormir. Sí, porque tú ves ahí, me gusta esa vaina. Me gustan esas cancioncitas, sí. Si no te lava el corazón, al cielo no entrará. Si no te lava el corazón, al cielo no entrará. Si no te lo lava, no entrará. Si no te lo lava, no entrará. Si no te lo lava, no entrará. Si no te lo lava. Y el tío no te hochi. Ven pa' que mame. No. Ven pa' que mame. Ven pa' que mame en el fuego de tu espíritu. Oye. Ay, mamá. Él está en el camino. Él está ahí, ahí. Él está ahí. ¿Cómo que quién? ¿Viene Zoila? Con unos zapatos. Ahora viene el único bloque al que nos interesa meterle. En breve regresa El Mañanero.